Continuamos con las tablas históricas de las mejores segundas divisiones de las ligas europeas. Hoy es el turno de Italia. Os presentamos los top 100 clubes de la tabla histórica de la serie B italiana. A finales de la temporada 2022-23, un total de 141 clubes han podido participar alguna vez en la serie B desde que se inauguró en 1929. Venga, vamos allá. Disfruta del vídeo. Entre los puestos 91 a 100 se encuentra nada más ni nada menos que el gran AC Milán, con dos temporadas disputadas en la serie B. Entre los puestos 81 a 90 los equipos que más suenan son el Juve Stavia y el Brindisi, fútbol club. Entre los puestos 71 a 80 está la inolvidable Fiorentina, con cinco temporadas disputadas en la serie B. Y entre los puestos 61 al 70 encontramos otro grande de fútbol italiano, la Lazio di Roma, con 11 temporadas disputadas. Venga, que nos vamos con el puesto 60. Aurora Pro Patria 1919. Jugó 14 temporadas, consiguió 509 puntos. Fue una vez campeón serie B y dos veces campeón serie C. En el puesto 59, AC Legano. Jugaron 15 temporadas, consiguieron 549 puntos. Fueron tres veces subcampeón serie B y dos veces campeón serie C2. En el puesto 58, AC Chevo Verona. Jugaron 10 temporadas, consiguieron 555 puntos. Fueron una vez campeón serie B y una vez campeón serie C1. En el puesto 57, Unione Calcio Sampdoria. Jugaron 11 temporadas, consiguieron 567 puntos. Fueron una vez campeón serie A y cuatro veces campeón Copa Italia. En el puesto 56, AC R Siena 1904. Jugaron 13 temporadas, consiguieron 579 puntos. Fueron una vez campeón serie B y dos veces campeón serie C1. Puesto 55, El Boloña Fútbol Club 1909. Jugaron 12 temporadas, consiguieron 591 puntos. Fueron siete veces campeón serie A y dos veces campeón Copa Italia. En el puesto 54, Società Sportiva Arezzo. Jugaron 16 temporadas, consiguieron 614 puntos. Fueron dos veces campeón serie C y dos veces campeón serie C1. En el puesto 53, el SSC Napoli. Jugaron 12 temporadas, consiguieron 632 puntos. Fueron tres veces campeón serie A y seis veces campeón Copa Italia. En el puesto 52, Unione Sportiva Pistoiese. Jugaron 19 temporadas, consiguieron 668 puntos. Fueron una vez campeón serie D de Dinamarca. En el puesto 51, A.S. Luchesse 1905. Jugaron 19 temporadas, consiguieron 675 puntos. Fueron dos veces campeón serie B y una vez campeón serie C. En el puesto 50, Mantova 1911. Jugaron 15 temporadas, consiguieron 681 puntos. Fueron una vez campeón serie B y una vez subcampeón serie B. En el puesto 49, Unione Sportiva Avelino. Jugaron 19 temporadas, consiguieron 694 puntos. Fueron una vez subcampeón serie B y una vez campeón serie C. En el puesto 48, Frosinone Calcio. Jugaron 12 temporadas, consiguieron 699 puntos. Fueron una vez campeón serie B y una vez subcampeón serie B. En el puesto 47, Treviso Fútbol Club 1993. Jugaron 10 y 6 temporadas, consiguieron 702 puntos. Fueron una vez campeón serie C y dos veces campeón serie C1. En el puesto 46, A.S. San Benedetese. Jugaron 21 temporadas, consiguieron 725 puntos. Fueron dos veces campeón serie C y una vez campeón serie C1. En el puesto 45, Udinese Calcio. Jugaron 19 temporadas, consiguieron 730 puntos. Y fueron una vez subcampeón serie A y una vez subcampeón Copa Italia. En el puesto 44, Fútbol Club Crotoni. Jugaron 15 temporadas y consiguieron 772 puntos. Fueron dos veces subcampeón serie B y una vez campeón serie C1. En el puesto 43, Torino Fútbol Club. Jugaron 12 temporadas, consiguieron 772 puntos. Fueron siete veces campeón serie A y cinco veces campeón Copa Italia. En el puesto 42, U.S. Alexandria Calcio. Jugaron 22 temporadas, consiguieron 776 puntos. Fueron una vez campeón serie B y una vez campeón serie C. En el puesto 41, A.S. Cittadela. Jugaron 16 temporadas, consiguieron 828 puntos. Y fueron una vez campeón serie C y una vez campeón serie D. En el puesto 40, U.S. Ancona. Jugaron 21 temporadas, consiguieron 859 puntos. Fueron tres veces campeón serie C y una vez campeón serie C1. En el puesto 39, Piacencha Calcio. 1919. Jugaron 19 temporadas, consiguieron 896 puntos. Fueron una vez campeón serie B y dos veces campeón serie C. En el puesto 38, Barecche Calcio. Jugaron 21 temporadas, consiguieron 918 puntos. Fueron tres veces campeón serie B y cuatro veces campeón serie C. Puesto 37, el U.S. Triestina Calcio. Jugaron 22 temporadas, consiguieron 951 puntos. Fueron una vez campeón serie B y una vez campeón serie C. Puesto 36, Cosencha Calcio. Jugaron 24 temporadas, consiguieron 958 puntos. Fueron una vez campeón serie C y dos veces campeón serie C1. Puesto 35, Societad Polisportiva Arts et Labor. Jugaron 24 temporadas y consiguieron 969 puntos. Fueron una vez campeón Copa Italia y dos veces campeón serie B. En el puesto 34, U.S. Catancharo, 1929. Jugaron 28 temporadas y consiguieron 976 puntos. Fueron dos veces subcampeón serie B y tres veces campeón serie C. ¡Ay, qué bonito escudo! En el puesto 33, Calcio Folla, jugaron... Perdón, Calcio Folla, 1920. Jugaron 25 temporadas, consiguieron 988 puntos. Fueron una vez campeón serie B y tres veces campeón serie C. Puesto 32, Taranto Fútbol Club, 1927. Jugaron 31 temporadas, consiguieron 1.007 puntos. Y fueron dos veces campeón serie C y una vez campeón serie C1. Puesto 31, Parma Calcio, 1913. Jugaron 29 temporadas, consiguieron 1.058 puntos. Fueron tres veces campeón Copa Italia y una vez campeón Supercopa. Puesto número 30, Specia Calcio. Jugaron 27 temporadas, consiguieron 1.139 puntos. Fueron una vez campeón Divisione Nazionale y dos veces campeón Copa Italia serie C. Puesto 29, Regina 1914. Jugaron 25 temporadas, en las que consiguieron 1.170 puntos. Fueron dos veces campeón serie C y una vez campeón serie C1. Puesto 28, Unione Sportiva Livorno. Jugaron 27 temporadas, consiguieron 1.200 puntos. Y fueron dos veces campeón serie B y dos veces campeón serie C. En el puesto 27, ACR Mesina. Jugaron 32 temporadas y consiguieron 1.202 puntos. Fueron una vez campeón serie B y una vez campeón serie C1. En el puesto 26, Empoli y FC jugaron 22 temporadas y consiguieron 1.215 puntos. Fueron tres veces campeón serie B y dos veces campeón serie B. Puesto 25, Cagliari Calcio. Jugaron 30 temporadas, consiguieron 1.239 puntos. Y fueron una vez campeón serie A y una vez subcampeón Copa Italia. En el puesto 24, Atalanta Bergamo. Jugaron 28 temporadas, consiguieron 1.278 puntos. Fueron una vez campeón Copa Italia y cuatro veces subcampeón Copa Italia. Puesto 23, ACR Rellana 1919. Jugaron 34 temporadas, consiguieron 1.281 puntos. Fueron una vez campeón serie B y cinco veces campeón serie C. En el puesto 22, US Cremones jugaron 33 temporadas, consiguieron 1.301 puntos. Y fueron tres veces campeón serie C y una vez campeón serie C1. En el puesto 21, US Salernitana. Jugaron 30 temporadas, consiguieron 1.301 puntos. Fueron dos veces campeón serie B y una vez subcampeón serie B. En el puesto 20, Ternana Calcio. Jugó 29 temporadas, consiguieron 1.322 puntos. Y fueron una vez campeón serie B y cuatro veces campeón serie C. En el puesto 19, Ascoli Calcio 1898 Fútbol Club. Jugaron 26 temporadas, consiguieron 1.341 puntos. Fueron dos veces campeón serie B y una vez campeón serie C1. En el puesto 18, AC Perugia Calcio. Jugaron 29 temporadas, consiguieron 1.362 puntos. Fueron una vez campeón serie B y tres veces campeón serie C. En el puesto 17, Catania Fútbol Club. Jugaron 34 temporadas, consiguieron 1.373 puntos. Fueron una vez campeón serie B y una vez subcampeón serie B. En el puesto 16, Novara Fútbol Club. Jugaron 35 temporadas, consiguieron 1.389 puntos. Fueron dos veces campeón serie B y una vez campeón prima divisione. En el puesto número 15, Unión Esportiva Leche. Jugaron 29 temporadas y consiguieron 1.424 puntos. Fueron dos veces campeón serie B y tres veces subcampeón serie B. En el puesto 14, Cesena Fútbol Club. Jugaron 32 temporadas y consiguieron 1.466 puntos. Fueron una vez campeón serie C y una vez campeón Coppa Italia serie C. En el puesto 13, Como 1907. Jugaron 37 temporadas y consiguieron 1.495 puntos. Fueron tres veces campeón serie B y dos veces campeón serie C. En el puesto 12, Pisa Sporting Club. Jugaron 36 temporadas y consiguieron 1.556 puntos. Fueron dos veces campeón serie B y una vez campeón serie C. En el puesto 11, Ginoa Cricket and Football. Jugaron 34 temporadas y consiguieron 1.575 puntos. Fueron nueve veces ganaron el campeonato italiano y fueron también una vez campeón Coppa Italia. Puesto número 10, Calcio Padova. Jugaron 38 temporadas y consiguieron 1.585 puntos. Fueron una vez campeón serie B y una vez campeón serie C. Puesto número 9, Venecia Fútbol Club. Jugaron 38 temporadas y consiguieron 1.588 puntos. Fueron una vez campeón Coppa Italia y una vez subcampeón Coppa Italia. En el puesto número 8, AC Monza. Jugaron 40 temporadas y consiguieron 1.589 puntos. Fueron una vez campeón 2ª División y cuatro veces campeón serie C. En el puesto 7, LR Vivencia. Jugaron 37 temporadas y consiguieron 1.695 puntos. Fueron una vez campeón Coppa Italia y tres veces campeón serie B. Puesto número 6, Delfino Pescara 1936. Qué bonito escudo, por Dios. Bueno, jugaron 39 temporadas, consiguieron 1.726 puntos. Y fueron dos veces campeón serie B y una vez subcampeón serie B. En el puesto número 5, Palermo Fútbol Club. Jugaron 44 temporadas, consiguieron 1.880 puntos. Fueron cinco veces campeón serie B y dos veces subcampeón serie B. En el puesto número 4, Modena Fútbol Club. Jugaron 49 temporadas, consiguieron 2.104 puntos. Fueron dos veces campeón serie B y tres veces subcampeón serie B. Venga, vámonos ya. Con el bronce en el puesto número 3, con el SSC Bari. Jugaron 47 temporadas, consiguieron 2.173 puntos. Y fueron dos veces campeón serie B y seis veces subcampeón serie B. Y vamos con la plata, en el número 2, con el GELAS Verona Fútbol Club. Jugaron 53 temporadas, consiguieron 2.288 puntos. Y fueron una vez campeón serie B y tres veces subcampeón Copa Italia. Y bueno, el oro en el puesto número 1 para el Breccia Calcio. Jugaron 65 temporadas y consiguieron 2.979 puntos. Fueron cuatro veces campeón serie B, cuatro veces subcampeón serie B, una vez campeón serie C y una vez campeón serie C1. Y bueno, pues antes de terminar, yo con lo mío. Este top ha sido también uno de los que más me ha encantado de los escudos, pero preciosísimos, preciosísimos. Me han encantado, por eso a veces me desconcentraba a la hora de leer, porque me fijaba en los escudos. Que muy bonito, muy bonitos. Chao, chao. El Breccia Calcio es con bastante ventaja el líder absoluto de la serie B italiana. Solo cuatro equipos han podido superar la barrera de los 2.000 puntos. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Os esperamos, como siempre, en nuestro próximo vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.